¿Por qué los republicanos parecen estar tan preocupados por lo que ocurre en la primaria de New Hampshire? Por más de 100 años, New Hampshire ha sido el estado encargado de arrancar de manera formal el proceso de primarias, y aunque Iowa tradicionalmente lleva a cabo su reunión electoral poco antes, esa no es como tal una primaria, es un caucus, que de igual manera otorga delegados. En los últimos 50 años, ningún candidato ha fallado en obtener la nominación republicana luego de ganar tanto el caucus de Iowa como la primaria de New Hampshire. En esta ocasión, el ganador indiscutible de Iowa fue Donald Trump, y las encuestas para este martes lo colocan hasta 18 puntos por encima de la otra aspirante republicana. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Hasta este fin de semana eran tales los aspirantes republicanos que buscaban la nominación del partido, pero eso cambió cuando este domingo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que abandonaba la contienda. Para algunos analistas, la única posibilidad que tiene Haley de desempeñar un buen papel y permanecer en este proceso electoral es si logra la victoria de New Hampshire. Por el lado de los demócratas, la polémica en este estado ha girado alrededor de Joe Biden, quien no aparecerá en la boleta de estas primarias luego de haberle solicitado a la dirección de su partido que modificara el calendario electoral y que en esta ocasión iniciara el proceso electoral no con la primaria de New Hampshire, sino con la de Carolina del Sur, ya que tiene una base más diversa de votantes demócratas y de esta forma creía que podía ayudarlo con la percepción del arranque de su carrera por la reelección. Recordemos que en 2020 Biden perdió New Hampshire durante las primarias y fue su éxito en la primaria de Carolina del Sur lo que le dio un nuevo impulso a su campaña. Las autoridades estatales de New Hampshire, lideradas por republicanos y obligadas por la ley, mantuvieron la fecha inicial. Por ello se decidió no incluir el nombre de Biden. El Partido Demócrata dijo que no reconocerá los resultados, sin embargo los votantes pueden escribir su nombre en la boleta que contiene 21 nombres más. Valentín Cataldo, Noticias NMás. Gracias. 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 Gracias.